¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenti y esto es level 22, o level 22, o nivel 22, las desaventuras de Garry, o los contratiempos de Garry. Básicamente se trata de un juego que ya lleva un tiempo en el mercado, pero acaba de salir hace un par de días, hace unos días en Steam, y me dispongo a echarle un vistazo, ¿por qué no? Creo que lo que voy a hacer va a ser comenzar una partida nueva, tengo una partida a medias en la que he terminado el primer mundo, digamos, pero voy a comenzar una partida nueva y enseguida creo que me servirá mejor para enseñaros en qué consiste. Básicamente vamos a jugar esta partida, vamos a comenzar aquí. Tenemos una intro, con un aspecto bastante sencillo, en la que nuestro protagonista se despierta con un mensaje de feliz cumpleaños escrito en el cuerpo, y se da cuenta de que llega muy tarde al trabajo. Llega muy muy tarde porque ha estado de fiesta festejando su cumpleaños, así que se pone en marcha y con esta especie de aspecto, digamos, retro, no enteramente retro, pero sí con sprites y demás que la verdad me gusta bastante, me gusta el aspecto que le han dado al juego. Y comenzamos aquí, nuestro protagonista Garry ha venido al trabajo y está entrando por el garaje para que nadie le vea, básicamente. El tema es, bueno, para empezar, me gustaría decir, no he sido capaz de grabar este vídeo en formato panoráfico, panoráfico, muy bien panorámico, a 16 novenos, así que ni cambiando la resolución ni haciendo nada, así que creo que habrá unas pequeñas bandas negras a los lados, me disculpo por ellas, en vuestra pantalla no deberíais tener problemas, pero no soy capaz de grabarlo. Vamos a tener muchos mensajes de este amigo de Garry, que se supone que funcionarán un poco como el tutorial. Ya os aviso, son muchos mensajes y voy a pasarlos como estoy haciendo, pero la parte buena es que están en castellano, si tenéis curiosidad podéis pararlo y mirar lo que dicen. Básicamente, ¿en qué consiste el juego? Pues como veis podemos mover la pantalla con las teclas del teclado y ver todo el escenario que tenemos por delante sin problema. Podemos desplazarnos por todo él. Como veis, una burrada de escenario, o sea, quiero decir, una burrada no que sea excesivamente grande, sino que podemos alejarnos un montón. Y lo que es mover a Garry lo haremos con el cursor, con el ratón. Así que tenemos que moverlo por el escenario. Y el tema del juego es que Garry quiere llegar a su puesto en su empresa, pero sin que nadie sepa que llega tarde. ¿O puedo esconderme? Bien, esto es algo que no había visto en mi otra partida. Pero bueno, eso. Garry quiere llegar sin que nadie sepa que está llegando tarde, así que no puede ser visto por nadie. Seguro que es una situación en la que todos nos hemos visto. Por ejemplo, aquí el mensaje lo que nos estaba diciendo es que no nos crucemos en el campo de vista de los personajes. Digamos que este tío podría vernos en un rango así, pero la excusa que nos pone el amigo de Garry es que seguro que a estas horas todo el mundo está medio sopa todavía y entonces no le van a ver si tiene un poco de cuidado. Vale, aquí tenemos dos guardias de seguridad, así que no sé si Garry va a... Bueno, podemos observar a veces cosas por el escenario, pero no muchas, la verdad. Y eso, no sabía si iba a salir otro mensaje del tutorial o no, pero básicamente tenemos que pasar, obviamente, al lado del guardia que está dormido. Estas son las cosas básicas del juego, que se llama nivel 22 porque Garry trabaja en el nivel 22. Tenemos que llegar al nivel 22 y llegar al puesto de trabajo de Garry. Garry, ya os digo, no parece que sea excesivamente largo, tampoco parece muy muy difícil, pero es muy entretenido. Aquí tenemos algo que vamos a ver, el murciélago oscuro. Básicamente se trata de algo así como coleccionables que tenemos que buscar por los escenarios. En muchos escenarios, en casi todos, hay tanto uno de estos muñecos, una figura de estas. Todas referencian a algún detalle, digamos, fricuelo o de cómics o de películas o de videojuegos. Y también podemos encontrar... Vamos a ir por aquí detrás. Bueno, vamos a recoger esto, que lo voy a necesitar. Una tarjeta de acceso. Y también podemos encontrar en casi todos los escenarios una caja fuerte, que nos servirá para desbloquear arte conceptual del juego. Bueno, tenemos de nuevo un mensaje del tutorial, que básicamente lo que nos va a decir es que cuando veamos una caja fuerte nos fijemos en el escenario, porque la mayoría de la gente habrá puesto un código basándose en algo que podamos ver por el escenario. Así que simplemente tenemos que buscar... Y en este caso tenemos este código aquí escrito, en una de las columnas de la entrada. 0, 1, 0, 2, 1, 3. Así que vamos a ponerlo aquí. 0, 1, 0, 2, 1, 3. Y ya está. Podemos abrir la caja fuerte con esto. Esto lo tenemos también en casi todos los niveles. Y se trata simplemente de algo extra que podemos hacer. En fin, como veis, la premisa del juego es bastante simple y se basa también, aunque ahora mismo no lo hemos visto aún, pero se basa también en el uso de objetos como esta tarjeta que tengo aquí. Lo que tengo que hacer es entrar cuando ese tío esté haciendo fotocopias. Así que cuando se vuelva a levantar vamos a ir corriendo y... Vale, eso no me había pasado en mi anterior partida, pero hemos tenido un error ahí. Si os habéis fijado, la puerta no se ha abierto y Gary la ha atravesado. Bien, muy bien. Eso, como ya digo, no me había pasado en mi anterior partida. Como veis, es la primera vez que veo ese error. Como veis, utilizando la tarjeta se abre la puerta de seguridad y terminamos el nivel. Este sería el primer nivel y pasamos al segundo nivel en el Mundo 1. Como veis, cada nivel tiene, como ya digo, su figura y su secreto. Así que vamos a continuar y os enseñaré algunos niveles más. Como veis, la premisa es muy simple. Simplemente llegar sin que... Observar el escenario y llegar sin que... Sin que... Los compañeros... Vaya, me va a ver. No estoy seguro. No. Es observar el escenario y llegar sin que los compañeros de Gary... Sin que los trabajadores de la empresa le encuentren. Ahora mismo me estoy escondiendo en este armario para esperar a que salga este tío. Si configuras el teclado, que de primeras no está configurado, al menos en la versión que estoy jugando, pero si configuras el teclado, verás... ¡Oh! Se me olvidó. Por poco la fastidio ahí. Me ha visto por un momento. Si configuras el teclado, estas acciones que se ven aquí, que en principio hay que pulsar con el cursor, pueden llegar a hacerse con una tecla que asignes tú. Y el uso de los objetos también se puede hacer con algunas teclas que tú asignes. Vamos a ver si encontramos el código para esta caja fuerte. Aunque no debería ser algo en lo que me centrase demasiado. Bueno, como veis aquí hay una nota con 886 y aquí 050. Así que supongo que será 050886. De todos modos, ya digo que quizá no debería ser algo que os enseñe mucho. Ya que creo que sería más interesante centrarme en enseñaros algún nivel más. Así que, vale, tenemos ese secreto. Y si no me equivoco, por aquí también habrá alguna figurilla. Aquí tenemos una figura de algo que se parece quizá a Lobezno. Pero bueno, vamos a continuar sin más. Básicamente ahora está enseñándonos el juego que te tienen que ver durante un ratito. Que si pasas corriendo puedes lograrlo. No te reconocen. La gente está asobada y no sabe que el tío que está ahí es Gary. Tenía que haber pasado mientras este tío estaba asobando. Es genial porque acabo de jugar estos niveles y no los recuerdo ya para nada. Vale, ahora estoy detrás de estos tíos así que puedo seguir adelante. Creo que no tiene sentido que venga por aquí. Así que vamos a subir. Vale. Básicamente este mensaje de nuevo me está diciendo que a veces no va a bastar con que yo solo intente ocultarme. Sino que voy a necesitar objetos para facilitar eso. Por ejemplo, puedo utilizar el periódico para camuflarme. Como habéis visto. Así que... Vale, así que quizá no debía haberme... Vale, vamos a calcular esto. Quizá no debía haber entrado aquí tan alegremente. No, no, muévete. Muévete, por favor. Y quédate aquí. Vamos a ver cómo podemos atravesar por aquí. No sé si recogeré la figurita. Depende de si... De si se me pone muy fácil o no. Porque como ya digo, quiero enseñaros más niveles y no quiero tampoco entretenerme más de la cuenta. Vale. Vamos a recoger a Clovering y a camuflarnos un poco porque este tío va a volver a su puesto de trabajo y cuando se vaya podremos seguir avanzando. Una pequeña pega... Casi me ven ahí. Una pequeña pega que le encuentro es que una vez pasado ese nivel del garaje y salvo algún otro nivel intermedio que encuentras con cosas diferentes muchos niveles son un poco parecidos pero en cuanto a aspecto. Pero lo bueno que tienen es que presentan situaciones bastante diferentes. Vamos a ver cómo se hacía esto y voy a intentar hacerlo cuanto antes. Estos mensajes de tutorial del amigo Marty están básicamente por todo el juego. No suceden solo ahora por desgracia, digamos sino que nos están dando consejos al menos hasta donde he visto. Y parece que este bug de que no se abran las puertas o este glitch está afectando bastante a esta partida. Vamos a escondernos por aquí y supongo que pasará sin vernos cuando vuelva. Vale, vale. Por algún motivo las puertas se abren a veces sí y a veces no. En mi anterior partida no fui capaz de encontrar la caja fuerte. Vale, en este nivel esto es lo que pensaba. Esto es algo que descubres un poco más adelante que se pueden mover estas cosas. Así que aquí está la caja fuerte. No me voy a poner a abrirla. Lo que vamos a aprender aquí es que podemos distraer a ese guardia de seguridad con un donut, por ejemplo. Así que vamos a recoger un donut y vamos a volver a donde estábamos. Vamos a ver si podemos volver sin que... Corre, corre, corre. Ponte ahí. Como veis hemos perdido. ¡Ey! ¡No! ¡Eso no es justo! Vale, hemos perdido. Como veis hemos perdido. Ha coincidido bien la frase. Vamos a volver a comenzar. La cosa es que hay checkpoints por el escenario de modo que en ningún momento pierdes demasiado... Vamos a escondernos por aquí a ver si esto hace que podamos... ¿Por qué? ¿Cómo lo hice la primera vez? No lo sé. No recuerdo. Pero sé que volví por aquí así que tiene que haber alguna forma. Vale. Vamos a intentar ocultarnos aquí. Es mi última posibilidad. Y sí. Vale. Como veis a veces es un poco difícil saber si te van a ver o no. Y estaría bien saber de antemano cuál va a ser el campo de visión de los personajes. Vale. Lo que tenemos aquí es un guardia de seguridad que es un personaje que está más alerta que los demás. Que es más fácil que te vea que los demás. Las distracciones no funcionan con él como los periódicos y otros disfraces que puedes tener. Así que lo que hay que hacer lo único que funciona con ellos es ponerles comida como donuts y demás como habéis visto hemos colocado un donut ahí y nos hemos y en fin y hemos conseguido distraerle. Así que vamos a apartar esto como ya os dije es algo que conseguiría antes y de repente el juego no me está dejando moverme por algún motivo. ¿Por qué? No lo entiendo. No sé qué le pasa al juego. Juro que funcionó perfectamente hasta el mismo momento que me puse a grabar. Creo que este juego no es muy amistoso en cuanto a grabar. Necesito ese periódico para poder continuar y el problema es que para ello tengo que apartar esta máquina de comida y atravesar la puerta. Algo que no me está dejando el juego hacer sin el periódico creo que voy a llegar muy poquito por el por el siguiente escenario así que no tengo muy claro cómo hacerlo no sé muy bien cómo hacerlo voy a tener que reiniciar el nivel acaso puedo hacer que me vea y quizá volver vale y quizá volver a empezar desde un punto de control la verdad es muy curioso porque y empiezo tal y como está no puedo debería dejarme volver a empujar esta máquina ahora al fin porque no me dejaba colocarme madre mía es curioso porque no me he encontrado con ningún bug en el momento que he estado probando el juego antes de grabarlo no me he encontrado con ningún error ningún fallo ni gráfico ni jugable así que me parece muy curioso que ahora me esté encontrando con tantos en fin por aquí podemos encontrar algún secreto si seguimos este camino hacia la derecha pero os dejaré que lo descubráis si decidís darle una oportunidad al juego vale vale ahora mismo vale ahora mismo tengo que tener cuidado con la gente porque esta parte digamos que es un poco ajustada es un poco complicada vale vamos a no bien genial perfecto maravilloso en fin sabéis creo que voy a pasar voy a cargar la partida mi partida anterior y os voy a enseñar también un poco más adelante lo que podemos encontrarnos ahora mismo no recuerdo que nivel era este era el nivel 2 o era el nivel 3 creo que creo que era el nivel 2 vamos a si solo estaba en el nivel 2 o en el nivel 3 esto es lo que he completado si debe ser debía estar en el nivel 3 vale pues os voy a enseñar voy a pasar a mi anterior partida y os voy a enseñar simplemente el último nivel del mundo 1 digamos porque se trata de un monstruo final el juego tiene monstruos finales jefes finales al final de cada nivel y antes de terminar el vídeo quiero enseñaros en qué consiste creo que es un juego que no necesito de mucho más tiempo para mostraroslo ya que en fin se ve el aspecto gráfico enseguida la música del juego me gusta mucho quizá no se esté escuchando muy bien en el vídeo pero pero me gusta un montón no sé si he mencionado que está traducido al castellano todo él lo cual siempre está bastante bien en este tipo de juegos quiero decir tiene mucho texto muchas bromas sé que habrá gente que no le guste que se entretengan tanto diciendo a veces bromas y demás pero en fin el aspecto gráfico como digo me gusta mucho me gusta el diseño de los personajes y el diseño de los escenarios es sencillo pero a la vez tiene bastante mimo en los sprites me gusta mucho el pixel art y me gusta esto bueno como veis este es nuestro jefe final de la primera zona el guardia de seguridad y lo que tenemos que hacer la forma de enfrentarnos a él es utilizando estos objetos y aquí vendría otro punto negativo que he visto uno de los pocos que he visto en mi primera partida hasta empezar a encontrarme con bugs ahora en la segunda y es que cada vez que vamos a tener que utilizar varios de estos objetos pero cada vez que lo recojamos vamos a ver esa esa pequeña intro rápidamente de has recogido una grapadora sé que es una tontería pero puede llegar a cansar un poquito a veces vale lo que tenemos que hacer aquí es poner una grapadora aquí cuando el tío venga por ella le lanzamos un explosivo pero no lo he hecho a tiempo así que vamos a escondernos en el armario el tío el explosivo ha activado la alarma y eso hará que pasen varios guardias de seguridad por aquí así que si no me escondo a tiempo en el armario estaré perdido la verdad es que el monstruo el jefe no es complicado pero se hace un poco tedioso simplemente por el tema de tener que atinar a utilizar los ítems en el momento justo en el momento adecuado y tener que recogerlos cada vez que si esta vez le he hecho daño así que vamos a correr tener que utilizarlos justo en el momento adecuado en el momento en que el jefe va a pasar por ahí como ya digo no es complicado pero a veces puede la verdad se ha salido antes de que terminase la alarma no se porque lo he hecho a veces puede hacerse un poco pesado un poco repetitivo porque al fin y al cabo tenemos que hacer lo mismo varias veces pero pero bueno vamos a hacerlo y y supongo que luego terminaré con el con el vídeo vale vamos a escondernos si me matan terminaré con si me matan no si me pillan terminaré con el vídeo y si me paso el jefe también terminaré con el vídeo porque creo que ya hemos visto bastante del juego mis impresiones generales sobre el juego son que me está gustando me está pareciendo bastante entretenido el juego no es muy largo creo que ha salido a la venta por 5 euros 99 no estoy enteramente seguro pero juraría que es el precio por el que ha salido y vamos a como veis creo que no hace falta que os lo explique pero como veis primero lo que hago es pasar tirar una una grapadora por el detector de metales y eso hace saltar la alarma y cuando el tío va por ella tengo que pasar por el detector de al lado un explosivo para que le dé justo cuando él está pasando a recoger la grapadora no me he detenido a explicarlo pero supongo que lo habréis podido ver sin sin problema los jefes finales de este juego consisten en en hacer este tipo de cosas y en fin vamos vamos a ver si hago si lo hago por última vez y vamos bien eso está bien ahora aunque suene la alarma vamos a poder seguir adelante así que vamos a correr Gary el jefe está groggy y podemos continuar y en fin creo que eso va a ser todo vale vale creo que eso va a ser todo vamos a entrar en este nivel eso va a ser todo para level 22 Gary Smith Adventures level 22 ya lo he dicho mal así que en fin como veis volvemos de nuevo a las oficinas hay algunos niveles diferentes se van descubriendo digamos cosas sobre sobre el edificio pero pero muchos de los niveles son digamos así lo cual en fin no es que esté mal pero puede llegar a hacerse un poquitín repetitivo para mí no se lo ha no se ha hecho porque presenta continuamente situaciones nuevas y objetos nuevos pero pero en fin supongo que habrá quien lo vea un poco un poco así a mí por ahora me está gustando mucho como ya digo no es un juego muy largo aquí tenemos un pequeño cactilio y muchísimas más referencias probablemente hayáis visto en alguna pantalla de ordenadora Super Meat Boy de hecho creo que se le acaba de ver aquí y y en fin también he encontrado una habitación llena de detalles a Futurama y demás os animo a probarlo y a encontrar esos detalles está bastante entretenido el juego lo que no veo por aquí es la figurilla creo que tengo que encontrar no sé si la si la había visto ya no lo sé en fin por ahora me voy a despedir chicos esto es Level 22 si os ha gustado el vídeo por favor dadle a me gusta porque me ayuda mucho para continuar y como siempre yo os veré la próxima vez hasta entonces chau